Y bueno Javi, ¿a cuántos likes tenemos que llegar para el siguiente aquí en aquí en vivo? La meta de likes son 100 likes y todo el mundo tiene que suscribirse con la campanita y ver el vídeo hasta el final. Bueno gente, ya sabéis. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fornite y hoy estamos en un minijuego random con Rubio, con Sergio y con SalesProLosCalvo. ¡Vamos chavales! Bueno chavales, es la primera vez que hacemos algo así, ¿vale? Es un minijuego que ahora vais a ver de lo que se trata, se supone que tenemos que abrir cada uno uno de estos bloques, ¿vale? Hay una cosa muy parecida en Minecraft, ¿vale? Que es de abrir bloques y te tocan como armas o te tocan cosas, entonces cada uno va a abrir uno. Y después cuando tengamos el inventario lleno vamos a venir por aquí y habrá un campo de batalla en el que tenemos que luchar con lo que nos haya tocado. ¿Os habéis enterado chavales? Os habéis enterado, perfecto. Vale, pues empiezo yo, después el calvo Rubio, después Sales... No, venga, primero yo, después Rubio, después Sergio y después Sales, venga. Eh, ya lo último, ese es ilegal. ¿Cómo va esto? ¿Vale? ¡Buenos! ¡Qué bueno! Vale, este yo. Eh, vaya, una pistola verde. ¿Pero cómo se rompe? Tienes que caer encima, Rubio. Ahí está, un sniper, siguiente. Venga, Sergio, vamos. A ver... Bueno. Una escopeta. Una escopeta y ahora Sales. Vale, el primer combate lo vamos a hacer solo a un arma, ¿vale? La que nos haya tocado aquí ahora. Eh, Sales, te vas hackeando. A este. ¿Cuál te ha tocado, Sales? Anda, ya. Vale, pues nos tiramos. Aquí habrá aparecido otra arma a lo largo del tiempo, eh. Me ha parecido... ¡Degua, degua, degua! No, vamos, no, vamos, no, vamos, no, vamos. Vamos, no, vamos. Tú tienes que coger el sniper. Chicos, toca combatir con esto. Yo con una pistola verde voy a pillar por todos lados, chaval. Venga, vamos. ¿Pero te voy a combatir con un francotirador? A ver, Rubio, lo voy a tocado. Es la suerte. El que tiene mejor arma soy yo, eh. ¿Cuál era? Vale, se puede ya, eh. Se puede ya, se puede ya, se puede ya. Eh, me he quedado bupeado. Bueno, empezamos bien. Vale, no. Empezamos bien, ni una bala. Esto va un poco mal, eh. A ver, pero bueno... Vale, ya está, ya está. Vale, vale, hay piedras de estas consumibles, eh. Oh, oh, oh. Pero si no estoy ni una bala, bro. Creo que no se puede hacer. A ver, espérate. Hola, Rubio, cabrito. Creo que... A ver, quedarse quieto. Eh, hay un problema. ¡Qué feo! Eh, a ver... Madre mía, que se nos olvida cambiar de equipo. Por nada, otra vez, el mismo orden, chicos. O sea, otra vez, el mismo orden, empiezo yo. A ver, ¿no hubo? Mejor, ¿eh? No, otro, inútil. Bueno, yo tengo en este. Claro, porque no tengo una pistola, ¿no? Vale, yo voy a ir más uno de final. Escopeta táctica, Gris. Escopeta táctica, Gris. A ver, yo... Yo a este. Yo a este. Yo a este. A este, me lloré a Fagas Azul. Venga, bajamos. Pistola con silenciador. ¿Qué me ha tocado? Pistola con silenciador. El Hyper Semi. Vale, ¿y tú? Un fusil. Vale, seguramente gane Rubio. Pues venga. Estoy muertísimo. Volvemos por aquí. A ver si esta vez nos podemos disparar. Yo creo que sí, ¿no? Nos hemos cambiado de equipo y todo. Supongo. Te puedo ya, ¿eh? El mini auto, ahí, me... Yo me voy, tío. Ya no quiero nada. ¿Qué ha pasado? ¿Que no puedo atravesar? Tienes que buscar como si fuera un laberinto invisible hasta que puedas salir de ahí. Yo me he quedado... Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo porque voy con una escopeta gris. Dios. Me voy. ¿Pero si va a lag? Ya. Un poco saturado. Oh, Dios, sales, tío. Qué rata. Tú, mamá, tanoscope la rata. Que me voy a matar a mí. Que tengo miedo. Vale, vale. ¿Puedo reaparecer, eh? ¿Se puede reaparecer? ¿Se puede reaparecer? Y... Claro. Vamos a reaparecer. Me voy, me voy, me voy. Vamos a hacer una cosa. Cada uno tenemos tres vidas, ¿vale? A mí me quedan ya dos. ¿Vale? Tenéis que llevar a la puerta vosotros. ¿Qué lag? ¿Qué lag? ¿Muerto? ¿Me habéis escuchado? Tres vidas, sí. Sí. Venga, bot. Tres vidas. Yo ya me quedan dos, ¿eh? Mira, me quedan dos. Eh, va muy saturado esto, tío. Saturadísimo. ¡Va saturadísimo! Sí, yo estoy disparando al Sergio y voy todo rayado. Me quedan dos vidas. No se puede disparar hasta que lleguemos al campo, ¿eh? Vale, vale. Dos vidas. Estoy a 22 de vida, ¿eh? Sergio y yo tenemos dos vidas. ¿Alguien más tiene dos? Sí. Todos tenemos dos vidas. Vale, todos tenemos dos vidas, ¿eh? Ay, qué miedo. ¡Qué asco de rubio! Y no por mi tía la rata. Me quedo una vida. Me quedo una vida. Entonces campeo, vamos. Y yo me he cargado al Salem y al Rubio. Me quedo una vida. Y ahora voy mamadísimo, ¿eh? Voy que no tengo piedad, chavales. Voy que no tengo piedad. Eh, ratatopo. A ver... ¿Qué asco del níper? ¡Qué rata! ¡Una vida! Una vida. Uno de vida. Tengo miedo. Tú, tú, ¿qué es esto? Que salgo volando, tú. Ustedes escucharon el respaldo. ¡No! Es saturadísimo. Tío, pero es que no veo. Javi muerto. Me cago en vuestra padre, chavales. Como venga ya por mí todo el rato. Vale, me queda una vida y a Javi también. A mí dos. A mí y a Rubio dos. Vale, mientras que voy a ir soltando mi arma, ¿vale? ¿Cómo? Una vida para todos y yo tengo dos todavía. Pues sí, ¿todavía te queda una, no, Javi? No, no, Sergio. Mira, con Shalex está una contigo. No, 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 no. Es tío, eso no vale. ¿Dónde estás, Sergio? Están haciendo tiempo. Voy a ir para ver, eh. Voy a ir para ver. ¿Al pollo no le disparáis? ¿Al pollo no le disparáis? Una vida para todos. Una vida para todos menos para mí. Yo estoy aquí bailando. A mí no me disparáis, eh. Yo voy más lag. A ver, ratón. Ahí sí. Me podrían haber optimizado el mapa este, ¿no? Sí, sí, optimización. A ver. Optimización. Pero que no me disparéis, inútiles. El arbustín ese. Vale, iba a disparar al Shalex, pero debe ser legal. Se ha chocado al Shalex conmigo, tú. Es que yo voy con Sniper, hasta mucho estoy tardando en morir, ¿eh? ¿Qué rata? ¿Qué rata? Pero que hay mucho lag. Sí. Es festeo. Rubio no tiene vidas. ¡He ganado! ¡He ganado Shalex! La primera ronda la ha ganado Shalex. Es que es una rara, ¿eh? Es un campeano de arriba. No, si yo estaba en la altura. No es que tengo un sniper. Tiramos el arma. Volvemos. Tiramos el arma. Reparecemos. 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 Tiramos el arma. Yo le he puesto por ahí a la izquierda. Y ahora los bloques que ya hemos usado antes no se pueden volver a repetir. Me ha metido un picazo el calvo este. Los bloques que ya hemos utilizado antes no se pueden volver a repetir. Me toca. Reparece, Sergio. Reparece por tu piel. Me cago en tu cabeza. Pero que no dispareis. Me ha metido un picazo. A ver, a ver, a ver, si te queremos. Ahora sí voy a ir al que quería. Bueno, creo que me ha desaparecido. Y me toca un barret. Y me toca un barret. El rubio creo que ya no quiere jugar. Es que creo que si yo voy a la misma. Ya estaría. Me va a reaparecer. No, no, al mismo no vale, ¿eh? Al mismo no vale, ¿eh? Que antes. Yo he ido a otro sitio. Este. Tienen que ser los que estén amarillos. ¿Pero qué es esto? ¿Un fusil de infantería? ¿Al vos? Vale, sale. Creo que ha cogido dos, ¿eh? No sé dónde estoy, eh. Estoy en el despacio-tiempo. Vale. Bueno. Vale. Pero que me he desaparecido. Que me he distorsionado. Madre mía, tío. Madre mía. Es que se ha vuelto a la central. Mira, está aquí. Está aquí. Venga, anda rápido. ¡Calvo! Usa el arma, maldito calvo. Coge el arma. No vale. Las que están en amarillo tienen que ser, ¿eh? No vale repetir. Vale, vale, vale. Mira, el calvo. Mira, por eso. Me está mirando... Ojo el calvo, ¿eh? Que le habrá tocado al calvo. Vale, la calvo. No, bueno, nos reventas. Uy. Venga, volvemos. Esta es la segunda ronda. Va a haber tres rondas, ¿eh? Es que era la primera. No me gusta. Pero ahora voy a ganar. ¡Qué rata! O sea... ¡Eh! ¡Te voy a morir! Hay alguien que ha disparado desde la lobby, ¿eh? Una ratilla. He disparado... Pero cuando ya estaba cayendo. ¡Que muero! ¡Que muero! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Ja! Ya está. Ya está. Ya está. Dejadí, ya está. Explique, ninderay. Bueno, me quedan dos vidas, pero he matado al rubio. Que es lo importante. Que es lo importante, ¿eh? Durra, parece que te... ¡Qué rata, tío! ¡Qué rata, tío! ¡Voy rapidísimo! ¡Voy rapidísimo! ¡Voy rapidísimo, loco! Como para darte una bala. Rubio, no esperes, ratón. Si te voy a matar el aire. Te estoy esperando, ratilla. Vale, a todos le quedan dos vidas menos a mí. A todos le quedan dos vidas. No, no sale. Que es un camper. Espera, como me le doy la gasa, vomito, ¿eh? No, 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 no. ¿Pero es que es esto? Es campero. Yo no entiendo cómo podéis jugar así, ¿eh? No, si... No se puede gastar. ¡Ah! ¿Dónde estás? Pero es que, tío, el arbusto se camufla. Ilegal. Ilegalísimo. Ilegalísimo. ¡No lo veo! ¡Oh! Me queda con el franco, tío. Pero es que es ilegalísimo. ¡Míralo! Vale, al Rubio le queda la última vida ya, ¿eh? ¿En serio? ¡Ah! ¡Ah! Yo no veo a nadie. ¿Pero que yo no vea a Sergio? Yo tampoco, ¿eh? Estoy camufladísimo. Mira, tío. Y me hacen... ¡Ilegal, ilegal! ¡Qué ratas! ¡Qué ratas que me han hecho sandwich, tú! Ahora, a ver ahí. Me queda... ¿Cuántas vidas me queda? Me queda una, ¿no? Me queda una vida, ¿no? Rubio, muerte, muerte. ¡Muerte, ¿no? Vale, Rubio no tiene vidas. Rubio, salgadas. ¿Dónde estás, tío, Sergio? Que tienes que morir ya. ¡Qué rata, tío! He estado allí una rutita y... Todos son a mí de yo dos. Pero que, tío, Sergio, tú te camuflas. Tienes ventaja, tío. Si yo apunto y cuando apunto el Salek ya está detrás mía. Yo no veo a nadie. Mira cuando te veo una buena rata. Yo estoy aquí espectacular. ¿Sí? ¿Sale? Pelea. Increíble. ¿Dónde vas? ¿Qué ratas? Que tú también te camuflas. ¡Tómate! ¿Se ha fumado? ¡Muada! ¡Fumada! ¡Fumada! ¿Y yo qué ratas? ¿Qué ratas? No, es que sale Balag del juego y del internet. Va, míralo. ¡No! ¡Qué asco! Pues ya no tengo vida. Sale y no va a participar en más minijuegos porque Balag... Pero si voy a 20 de pie. ¿Quién anda? Baila, vasla. Si te veo teletransportarte, ratón. ¿Qué rata? Yo me escondo en mi casa, tío. Venga, voy a estar chano, ¿eh? Yo ya no tengo más vida. Voy a perseguir desde primera persona. Primera perspectiva. Lo que tú digas. A ver, yo me pongo aquí a bailar. ¿Qué rata es un asco, tío? ¿Dónde estás? ¡No te veo! Vale, he ganado. ¿Otra vez? Pues nada, salve. Se ha hecho dos partidas. Reapareced. No salgues a la central, que sois tontos. Reapareced. Última ronda. Última ronda. Si la gana sale, nos vamos de la vida. Y sale, no participa más. No lo invitamos nunca más. A los minijuegos. No, no, porque eres rata. Bueno, mi bloque. A ver, ¿qué bloque voy a coger? No sé, no sé, no sé. Voy a coger uno del príncipe. Voy a coger uno del príncipe. Voy a coger uno del príncipe, ¿eh? Ya sé. Voy a coger uno del príncipe, ¿eh? Rata. Una escar dorada. Escar dorada. ¡Bueno! Un fusil de infantería. Un AK Gris. Ya está, está la gana, Javi. Bueno, no, no, es que yo voy un poquito la G. Fusil de AK Gris. Venga, vamos, vamos, vamos. Esta la ha ganado Javi o Sergio, pero Rubio yo no creo, la verdad. Es que con un fusil de infantería, más que disparar a otras... Esto no tiene ni... No se encierra ni la mira. ¡Esa, esa, esa! ¡Que ahí no vale, Sara! ¡Ahí no vale! ¡Y si vale, rata! ¡No vale, no vale! Lo hemos dicho que ahí no vale. Acumula la vida el Javi. ¡Que ahí no vale, hombre! Rubio, creo que es un asco. Te te das un asco, tío. Que flipas. Venga, a todos tres vidas me lo hagan Rubio, ¿eh? ¡Qué asco! Ahí no valía. ¡Ah, sale dos! ¡Sale dos vidas! ¡Qué rata! Pero si es que yo no puedo disparar con esta cosa. ¿Con esta cosa? No puedo disparar. Es que es un asco, tío. Yo me escando en mi familia, tío. Ven, Pacho. ¡Tira al pato! ¡Le doy eso! Pero qué rata, pero qué rata. Qué rata el Sergio que no lo veo con la skin esa asquerosa, chaval. Tío, es que esto no tiene aim. Rubio ya está muerto. Me quedan dos vidas. ¡Eh, sale sigue de arriba, tío! A mí me queda uno. A mí me queda uno. A mí me queda uno. Rubio una vida. A mí me queda a todos dos menos a Rubio. Y a Sergio tres, creo. Yo tengo tres. Tío, Sergio, voy a partir, tío. Das un asco que flipas. I'm flipping with Sergio. ¡Qué rata el sale este! ¡No, no, no! ¡Javi, Javi, por favor! ¡Muerto, Rubio! Rubio cero vida. Yo tengo una, Sergio dos. Aquí me tocan armas que quiero más. Ni una ardilla. Yo dos, yo dos. ¿Cómo que dos? No, tú tienes una. ¡Ah, yo una, yo una! ¡Qué rata, tío! La verdad, la verdad. No, pero la primera muerte no ha contado, ¿eh? Pero me queda una, me queda una. Eso, por favor, me quedo uno. Yo me voy, tío. No quiero nada. Me queda una. ¡Ah! Es que qué rata eres, de verdad. La va a ganar Javi, ¿eh? Míralo. ¡Batolag! 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 Que tú seas malo, no es mi culpa. ¡Batolag! ¡Pero míralo! ¡Luego lo verán en el vídeo! ¡Luego lo verán en el vídeo, pedazo de rata! ¡No, no, Sergio! ¡Ya no estoy jugando! ¡Luego lo verán en el vídeo! ¡Luego lo verán en el vídeo! ¡Va a ir trasportándose! ¡Joder, que sí, demasiado! ¡Teletransportándose! ¡Ah! ¡Lo verás en el vídeo! ¡La última, eh! ¡No aparezcamos! ¿Cómo qué? ¿La última, qué? ¿La última ronda? ¡Mira! ¡Las que das asco, das asco! ¿Última ronda o qué? ¡Teletransportándote! ¿Pero qué hacéis? Pero cómo se puede ser tan ratones. ¡Rata! Chavales, yo lo dejo aquí, ¿eh? Porque esto va a mulag, ¿eh? Esto va asquerosamente lag. Esto va asquerosamente lag. Pues chavales, si os ha gustado, dejad un like para más. Y nos vemos en la próxima, chavales. ¡Adiós! ¡Adiós!